La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Manilva, dirigida por Daniel Muñoz, ha convocado un concurso público para la creación de un logotipo identificativo del área de juventud. Se trata del diseño de un logo para crear la imagen corporativa de la concejalía, con el fin de ser usado como imagen representativa de la misma. Las propuestas podrán incluir cualquier elemento gráfico o tipográfico a través de un diseño de atractivo visual, identificativo y de referencia para los jóvenes de Manilva. La Concejalía de Juventud podrá adaptar la propuesta ganadora según sus necesidades de comunicación, por ello el logotipo ha de adaptarse a cualquier soporte de difusión. El tema sobre el que se elaborarán los trabajos será libre, siendo el único requisito que se integre en los conceptos Juventud y Manilva. El diseño del mismo ha de ser original y no haber recibido ningún otro premio. Se presentará en formato digital. Puesto que el logo será utilizado en múltiples soportes de difusión, la persona ganadora del concurso deberá presentar también los formatos vectoriales del mismo. Podrá participar en esta iniciativa toda persona entre 14 y 30 años empadronadas en el término de Manilva, pudiendo presentar cada una de ellas un máximo de dos obras. La participación solo podrá ser de forma individual, no pudiendo participar empresas. El premio para el participante ganador será una tablet gráfica. La aceptación de este premio por parte del ganador del concurso lleva aparejada la cesión de los derechos de explotación y reproducción en cualquier soporte o medio y de la propiedad intelectual, con carácter de exclusividad y durante un tiempo indefinido a favor de la Concejalía de Juventud. Para presentar los trabajos se deberá enviar un correo electrónico con el asunto concurso logotipo a auxiliarjuventud.com con los siguientes documentos. El logotipo, que se presentará en un único fichero en formato digital JPG. Cada logotipo deberá ir acompañado de una lectura sobre su interpretación, explicando qué ha llevado al autor a decidir ese logotipo. El plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el próximo 4 de junio. Para cualquier información pueden ponerse en contacto de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde con la Delegación de Juventud en el teléfono 619-7255-09.